le cortas las orillas y después con una cuchara la sacas de esta manera y así la cascarita queda limpia y la aprovechas toda la carne porque estos bichitos son muy ricos y no hay manera de no poder probarlo, de no comerlo porque esto es un manjar esto te enseña la vida a la supervivencia ¿y la supervivencia tenes una cuchara? con una cuchara podes cuarear un pokémon después sucesivamente le sacas esto así y si vos lo querés detalladamente con orejita mirá, es lo más sencillo que hay le sacas el pedacito de la cáscara que tiene arriba le cortas así ¿ves? y así, de esta manera el tipo que está criado en el campo la supervivencia se trata de de hacerlo lo más fácil y sencillo posible no como eso que dice que cazan armadillos y no saben ni cómo se cuerea un pokémon ¿está? ahí está, eh ya está cuereado de esta manera es tan fácil como esto te enseña cuando vos sufriás hambre cuando vos tenés ganas de aprender algo la supervivencia te enseña a hacer estas cosas ¿listo? ¿ves? así se saca ¿listo? ¿ves? y después lo desnudo ¿listo? ¿está? ¿sí? ¿sí? ¡Gracias!